¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Witches Heart. En la parte anterior comenzamos con la historia de Ashe, que obviamente se centra en el tema de su familia, y bueno, aunque aún no hemos llegado hasta ahí, nos dejaron caer que la razón por la que murieron fue por un incendio, y bueno, en cierto momento hicimos un descanso para almorzar, pero vimos que Ashe ya se estaba encargando de ello, por lo que fuimos a entretenernos mientras tanto con el monstruo de las diferencias, así que yo creo que ahora ya podremos por fin comer. Por lo que venga, continuemos. Vamos a entrar. Vale, sí, ya está todo el mundo aquí. Continuaremos después de comer, ¿está bien? Ah, Claire, ¿qué te parece si te sientas junto a mí? Ahora voy, primero hablemos con los demás. Ya llevamos cuatro días encerrados aquí. Puede que no me hayas forzado tanto hoy. Perdón. Oh, aún sin avances hoy. Pues a comer. Gracias por la comida. Ah, vale, es que me he quedado como hojón, no va a haber conversación ni nada. Gracias por la comida. Oh, Dios mío, ¿les ve a todos así continuamente? Qué mal rollo, ¿no? ¿Alguien ha hecho algún avance hoy? La entrada no se abre, como siempre. Oh, vaya. En serio, ¿qué está pasando? ¿Tú has notado algo raro, Ashe? Oh, veamos. Nada en particular. Quizás por el sueño que tuve, el mundo se ve más raro de lo usual. Ah, vale, eso no le pasa siempre. Ha sido por eso concreto. Con trabajo puedo sentir el sabor de mi comida. Tampoco comí muy bien en la mañana. Será mejor que lo trague al menos. Mis sentidos se desvanecen. ¿Creía que se había desmayado o algo así? ¡Ashe! ¡Te estaba buscando! Eh, ¿Lilia? Espera un segundo. Trata de no salir por tu cuenta, por favor. ¿Qué tal si algo pasa? Te preocupas demasiado, Ashe. Hoy me siento bien, así que no importa. Por cierto, acabo de comprar mucha harina. Hagamos donas juntos. Ya veo, harina. ¿Por qué donas? Porque quiero comerlas. Podemos hacer muchas con esto. Ah, por cierto, para la gente de España, sobre todo. Donas es donuts. ¿Pretendes usar toda esa harina? Dudo mucho que podamos comerlo todo. No te preocupes. Podemos compartir con los demás si eso pasa. Eres el mejor cocinero entre los dos, así que tú te encargarás de cocinar y yo te dirigiré. Eh, he entendido. Vamos, que ella le apoya, básicamente. Creo que no tengo otra opción. Dios mío, estás esclavizado, Ashe. Bien, Ashe. ¿Lista para freír algunas donas? Espera un momento. Eres muy impaciente, Lilia. Oye, tardas mucho pesando ingredientes. No necesitas medir cantidades exactas como lo estás haciendo, ¿verdad? Deberías hacerlo con la vista. Creo que no lo entiendes. Las cantidades son incluso más importantes cuando haces dulces, ¿sabes? Con solo la vista no se puede. Por esto es que no mejoras cocinando, Lilia. Nunca podrás casarte si te quedas así, ¿sabes? Disculpa, Ashe. ¿Por no saber cocinar ya no va a tener marido? Joder, pues yo me quedo sola. Bueno, a ver, yo sé hacer algunas cosas, pero que tampoco soy la experta, ni mucho menos. Pobre de ti. ¿Qué fue eso? Tú eres el que no consigue ni una cita por decir tantas tonterías, Ashe. ¿Oh, un minijuego? Hora de hacer donas siguiendo las instrucciones de Lilia. Elige la forma de dona y cubierta correctas en los menús de Elige. Vale. Vale, forma. Y este, ¿no? Fresa. Eh, corazón. Vale, este. Y este. ¡Ojo, me está dando hambre, eh! Tienen buena pinta. No me ayuda a que esté tan bien cerca de la hora de comer. Eh, je, 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 je. Bien. ¡Oh, lo siento! ¡Lo siento! Me había despistado por un segundo. Vale, cinco segundos. No me va a dar tiempo ya este. Ah, sí me ha dejado terminarlo. Bueno, he fallado uno, pero ha ido bastante bien. Hiciste diecisiete donas. Convirtiendo a cristales... Cuatro. Seguramente si hubiera conseguido veinte habría llegado a cinco. No puedo comer más. Estoy llena. Uf, yo también. No quiero ver otra dona durante un tiempo. Pobrecitos, Dios mío. Jo, pero ahora me han dado ganas de comer donuts. Maldita sea. Sí, guardemos. Eh, Noel. Oh, Dios mío. La seguiremos viendo sufrir. Uf. Mi ojo derecho me arde. Oh, vale. Era Patricia, no Noel. ¡Ja, ja, ja! La maldición de Argus. ¿Eh? ¿Maldición? Desafortunadamente para ti, tu ojo derecho ahora es inútil. ¿Quién eres tú? Soy Rush, la demonio que controla esta área. Este es un mundo entre la vida y la muerte. Algunos lo llaman infierno. Esa maldición que tienes es una bastante problemática. Parece que aquí será tu fin. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claire! ¡Claire está buscándome! ¿Hm? ¡Claire está preocupada por mí! ¿Qué hago? ¡Claire está... Oye, vamos, ¿tanto te importa? ¿Estás mal de la cabeza o qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Joder! Le preocupa más Claire que ella misma, ¿eh? Bueno, mismo, Noel. Sí. ¡Claire está buscándome! ¡Claire está llamándome! ¡Claire está... ¡Hola! ¡Yu-hu! ¡Noel! ¿Quién está hablando? ¡Oh, vale! ¡Lime! ¡Lime! ¡Vaya, vaya! ¡Cuchico tan terco! Vamos, ¿por qué no te rindes? Ya no es simple lealtad, ahora es más terquedad, ¿no crees? Bueno, sí, es posible. Esta historia no terminará hasta que tú quieras. Así que quizás exista un final feliz. Dios me la cara. Pero tú no estás en él, ¿sabes? Tú solo no puedes ser feliz. Entonces, ¿para qué molestarte? Adelante, no mates a nadie. ¡Adelante! No elijas nada. Ve y muere con todos en esta mansión de la bruja. Tal vez parezca un final malo, pero creo que es el mejor que tendrás. El contrato demoníaco que vi en el sótano bajo el cuarto de Noel. ¡Oh, lo había descubierto! O sea, que él ya sabe lo de Claire. ¡Oh, no! Tendré que pensar seriamente qué hacer pronto. Sí, porque como lo ve a Ashe, se te va a adelantar. Vale, estamos con Willardo. Oh, Dios mío, se nos acaba el tiempo. Sí, una vez termine la historia de Ashe, ya no creo que nos quede mucho del bonus stage, la verdad. A ver, ¿podemos hablar? No. ¿Axe? No. Y bueno, no, él obviamente tampoco. A ver, Sirius, al menos estará en su cuarto o... No, no hay nadie. Bueno, creo que el método rápido es preguntar para no estar perdidos. Así es verdad, lo habíamos cambiado la ropa. Vale, ha dicho un banco, así que supongo que es la zona donde estaban las luciérnagas y eso. Sí, creo que debe de ser ahí. Eh, sí, tengo que acordarme que siempre se me olvida que primero necesito recoger agua. Vale, que a veces me pasa que recojo el agua, pero me la tira inmediatamente después. Y eso que no presiono el botón dos veces. Bien. A ver, Sirius, ¿dónde estás? Vamos, creo que es Sirius. Sí, aquí está. ¿Sirius? Ah, eres tú. Qué raro encontrarte en un lugar como este. Bueno, hasta yo quiero salir de mi cuarto a veces. Además, por alguna razón este lugar me tranquiliza. Siento que se parece un poco a un lugar que conozco. Lady Dorothy. ¡Ah! ¡Suficiente! ¡Suficiente! Mientras más pienso en estas cosas, más empeora mi humor. Muy bien. Todo este sentimentalismo termina aquí. Willardo tiene cara de que me estás contando. Además, no es nada. No te preocupes por eso. Hasta luego. Creía que Willardo iba a decir algo. Más bien ha sido escuchar el monólogo de Sirius. Bueno, pues... Ahora, ¿a dónde vamos? Volvamos a preguntar a esta. A ver, Charlotte, dime. ¡Huelo un poco a vino, cóctel y rosas! ¡Yo escucho el sonido de un piano! Bien, tenemos que ir a la zona de Rush. Bien, ya estamos por aquí. ¿Y aquí qué debemos hacer? Rush no creo que esté. No, suponía. ¿Tendré que ir por esa escalera que no subí la otra vez? Esta. Oh, ¿Ashe? ¿Ashe toca el piano? ¿Alguna vez lo hemos visto o es la primera vez? ¿Puedes tocar el piano? Eres bueno. Si se nota que venía de una familia que no iba mal de dinero. Esas cosas son típicas, ¿no? Tocar el piano, estudiar medicina... ¿Willardo? Muchas gracias. Pero solo lo practiqué durante un tiempo hace muchos años. En realidad no estoy seguro de ser tan bueno. ¿Oh, en serio? No sé mucho de música, así que no puedo decir si alguien es bueno o no. Pero yo no sé tocarlo para nada. Para mí es genial. No me hagas caso. Un instrumento puede hacerlo luego de practicar mucho. ¿De verdad? ¿Qué canción divertida? Es una canción que solía tocar seguido porque mi hermana pequeña me la pedía. ¿Puedo escuchar un rato? ¿Puedo escuchar un rato? ¡Claro que sí! Solo estoy tocando porque es divertido. Me gusta que les estén dando interacción a todos los personajes un poco entre sí. Divertido, ¿eh? Me pregunto si estar aquí es divertido para mí también. Bueno, no sé si estaba hablando a ese Willardo. Ahora que lo pienso, este chico estaba en el cuarto de Noel por alguna razón. ¿Acaso también se dio cuenta de que había un contrato demoníaco ahí? Vale, si era Willardo el que hablaba. Uf, sería un problema si lo supiera ya. Si se dio cuenta, entonces... ¿Qué planea hacer? ¿Qué planea hacer? Bueno, creo que es hora de que vuelva a mi cuarto. ¡Ah! ¡Qué buen cambio de ritmo! Pienso lo mismo. Gracias. ¡Ja, ja, ja! Eso es bueno. Bien, con permiso. A ver, si Asha ya lo supiera, supongo que ya habría actuado. Pero claro, tampoco pondría la mano en el fuego de que... No sepa nada. A lo mejor está planeando qué hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, sí, veamos. Ahora seguimos con la historia, ¿no? Vale, volvemos con los amigos. ¡Ey! Parece que hubo otro caso del pirómano en el pueblo. Mmm... ¡Qué miedo! Oye, Asha, tengo problemas otra vez. ¿Podrías ayudarme? Dios mío, profesor Asha. ¿Con cuál pregunta? En realidad son varias preguntas. Ah, entonces, ¿te gustaría venir a estudiar a mi casa? ¿Estará bien? Está bien. Tengo muchos libros en casa. Y creo que es bueno estudiar en un lugar tranquilo. Muy bien, hagámoslo. Pero ve lento conmigo, ¿está bien? Y oye, tu linda hermanita también está en casa, ¿cierto? No, pedofilia no, por favor, aléjate. Preséntamela, ya que hay oportunidad. Aunque bueno, es normal que quieran conocerla si Asha habla tanto de ella. ¿Eh? Oh, a mí también, a mí también. O a una de sus amigas, también sirve. ¡Eh, no, pedofilia no! Ya he estado en tu casa, Asha, pero nunca he conocido a tu hermana, ¿sabes? Déjame conocerla, por favor. No, gracias. Estudiaré contigo, pero no vas a conocerla. ¡Ah, no se puede contigo! ¡Joder, ni que fueran a secuestrarla! ¡Eso es demasiado protector! Bueno, por ahora iré a mi casa a buscar mis cosas. Está bien. ¿Vas a venir también, Richard? Ah, yo paso. No quiero que me hagan estudiar, ni siquiera iré a la universidad. Ya veo. Dejemos los estudios a los chicos inteligentes como ustedes. Hay personas que no están hechas para algunas cosas. Voy a vivir una vida lo más alejada de los estudios. Cualquier cosa que hagas necesita al menos un poco de educación, ¿sabes? Entonces les preguntaré a ustedes si estoy en problemas. Dios mío, va muy relajado. Rayos, si tan solo fuera tan inteligente como ustedes, chicos... Podría... Podría... No me digas que tú vas a ser el piróvano. Con permiso. Bienvenido, Mati. Bueno, ¿vamos a mi cuarto? ¡Ay, ay! ¡Doctor Asher! ¡Ah, es Mati! Ha pasado un tiempo. Ya que estás de visita, ¿qué tal si voy a comprar un pastel? No se preocupe por mí. Mamá, por favor, no interrumpas nuestros estudios. ¡Tarta! Yo no le digo que no a una tarta. ¡Encima gratis! Oh, tú eras Mati, ¿verdad? Buenas tardes. He venido a que Asher me ayude a estudiar. Ya veo, ya veo. Ahora que recuerdo, por aquí deben haber unos buenos libros de mis días como estudiante. ¿Qué tal si se los llevan? Papá, esos están muy viejos. Probablemente estemos viendo temas diferentes, así que no servirán de nada. Hmm, entiendo tu punto. Pero me dan curiosidad los autores. Dime quiénes son. Muy bien, iré a revisar. Ashi, ¿de verdad te llevas bien con tu familia, eh? En mi casa se pelean todo el tiempo. En serio, estoy celoso. Pero nosotros también peleamos a veces. Bueno, ya vamos. Ashi, explicas muy bien. Serás un buen doctor, pero tal vez también podrías ser un buen profesor. Quizás, como sea, no creo que ninguno de los dos trabajos sea tan simple. Sí, es cierto. Cualquier cosa que hagas seguro que toma mucho esfuerzo. Oye, por cierto, ¿por qué doctor? Eh... Solo tenía curiosidad. Hola, hermana, ahí está. Al final sí la va a conocer. Yo también pienso que sería mejor que fueras profesora, Ashi. ¿Lilia? Avísame antes de que tendremos invitados. Así puedo ofrecer pastel y dulces. Ah, gracias por cuidar a mi hermano. Yo también te lo agradezco. Lilia, ¿verdad? Qué linda. Soy Mati. Encantado de conocerte. Linda dices. Me esfuerzo mucho en mi apariencia. Me alegra escuchar eso. Mirada asesina de Ashi. Mati, sigamos con nuestros estudios. Claro, claro. La mirada de tu hermano es aterradora. Nos vemos luego, Lilia. Sí, solo les traje algo de té. Bueno, entonces nos vemos. ¿Lilia? Perdón, perdón. Oh, Dios mío. ¡Lilia! Bienvenido de vuelta, Ashi. Perdón por hacerte esperar. ¿Lilia está bien? Por ahora. Está descansando. Mi hermana es frágil desde que era muy joven. Ya veo. Entonces por eso serás doctor. Sí. Aunque mi hermana es solo una razón. Si hay otros que lo necesitan, también quiero ayudarlos. No te preocupes. Creo que podrás ayudar a muchos, Ashi. Te convertirás en un gran doctor. Mati. Bueno, aunque yo no soy nadie para decirlo. Es raro que yo te esté deseando suerte. Pero, ¿no crees que alivia un poco saber que hay otros trabajando duro por las mismas metas? Es cierto. Muchas gracias, Mati. No hay nada que agradecer. Siempre me ayudas mucho. Para agradecerte, estudiaremos intensamente hoy. No irás a casa hasta que hayamos terminado este libro por completo. Joder, para mí eso casi es más un castigo. ¿Qué? De pronto actúas como un demonio. Mira esto. He puesto etiquetas en todas las secciones donde es probable que tengas problemas. ¿Cómo puedes saber eso? Hoy las conquistaremos todas. Oh, Sirius. ¿Qué es tu sueño? ¿Qué es tu sueño? No sé si es tu sueño más. ¿Qué es tu sueño? ¿Qué es tu sueño? ¿Por qué pienso tanto en un sueño? Aclaro de cuando vimos su historia, ¿no? Lady Dorothy. Vale, podemos movernos. A ver, lo primero que vamos a hacer es guardar. Bien, ¿a dónde tenemos que ir? Eh, aquí hay alguien... ¡Oh, Willard! ¿Qué? Mmm, ¿sirius? Eh, nos encontramos de nuevo, Willardo. Estaba pensando en tomar algo de té. ¿Te gustaría un poco? Me sorprende que me preguntes eso. ¿Beberás o no? Lo haré, gracias. Entonces, me pareció que estabas muy concentrado en tus pensamientos. ¿Sucede algo? Está bien si no quieres responder. Tuve un sueño extraño. Me recordó viejos tiempos. Mmm... Qué raro. A decir verdad, yo también. Hey, Sirius. Si tuvieras que hacer algo para tu propio beneficio, sin importar qué... Y si fuera necesario que alguien más sea infeliz por ello... ¿Qué harías? Ay, tiene dudas. Willardo tiene dudillas. En el fondo no quiere. ¿Qué pregunta? ¿Qué harías? Supongo que lo haría a mi manera. En resumen, pondría primero lo que yo quiero. No, le estás animando a matar a Claire. ¿Por qué, Sirius, tú estabas en nuestro bando? Mientras estés vivo, quizás no haya una forma de evitar una lucha por la felicidad contra otros. Si siempre te rindes en cada oportunidad, puede que nunca obtengas algo para ti mismo. Yo no quiero eso. Estás condenando a Claire. Pero depende. Depende de qué cantidad de infelicidad voy a causar. Si es equivalente a golpearse el dedo meñique del pie contra una esquina, quizás ponga mi felicidad primero. ¡Eso duele, eh! Lo de golpearse. Pero si es algo como romperse un hueso, dejaría una sensación horrible después. Si fuera así, tendría que pensarlo. Bueno, por lo menos no le está diciendo directamente, hazlo. ¿Qué demonios? Dime, Sirius, ¿cuántos años tienes? 22. ¿Y? Si es un año más joven que Claire y Noel. ¿Tan joven? Esa mirada en plan de, ¡buah, eres un niño aún a mi lado! Es raro verla sonriendo, ¿eh? ¿Tienes más o menos mi edad, o no? Uy, si tú supieras, Sirius. Por cierto, lo de tener mil años en realidad lo decía el viejo. Creo que Willardo me dijeron que tenía cientos aún así, pero no llega al nivel de miles. ¿Qué rayos? ¿Qué extraño eres, Willardo? Ah, podemos movernos. Vale, pues chicos, me parece que lo vamos a ir dejando por aquí. Si guardemos y para el título. Pues no creo que ya nos quede tanto de... Bonus Stage. Será terminar la historia de Ashe y lo que quede... Hasta que maten a Claire o algo por el estilo. Bueno, pues nada chicos, de momento Witchesheart se queda aquí por esta ronda. Y mañana nos tocaría continuar con Prom Dreams. No sé a qué hora llegará. A lo mejor llega más tirando a tarde, pero supongo que vídeo sí habrá. Así que nada chicos, pues muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. Está bien, Lilia. Algún día tu hermano será doctor y te curará enseguida. Ay, Ashe mi corazoncito. Gracias. Bueno, está bien estudiar. Pero juega conmigo también, ¿sí? ¡Gracias!